Ya me encontré a mi suegra, haciendo una operación Seguro su brujería, si me puse casi que no soy Oye que no me marido, arrodigada en un rincón Seguro me pasé curando No quiero que te desmarré, o sea un plenzi No quiero que te desmarré, o sea un plenzi Ya me encontré a mi suegra, haciendo una operación Seguro su brujería, si me puse casi que no soy Ya me encontré a mi suegra, haciendo una operación Seguro su brujería, si me puse casi que no soy Oye que no me marido, arrodigada en un rincón Seguro me pasé curando, para este asunto No quiero que te desmarré, o sea un plenzi Si me puse casi que no soy Oye que no me marido, arrodigada en un rincón Seguro me pasé curando, para este asunto Maestro Nariz de voz No quiero que te desmarré, o sea un plenzi Maestro Nariz de voz Seguro me pasé curando, para este asunto Maestro Nariz de voz Maestro Nariz de voz Maestro Nariz de voz Con unos zapatos verdes, yo tengo peces en la tierra, y vete el perro de trato que es un pañero amarrado. Una vela regresa y amarró la cinta negra, y puso el ánimo solo con la cabeza, pa, pa, pa. Una vela regresa y amarró la cinta negra, y puso el ánimo solo con la cabeza, pa, pa, pa. Submitado, jamás ignorado, con unos zapatos, y vete el silencio. Submitado, jamás ignorado. No grito a mí, voy a sentir, hasta que esa mujer ya se nace en ti No grito a mí, voy a sentir, hasta que esa mujer ya se nace en ti No grito a mí, voy a sentir, hasta que esa mujer ya se nace en ti No grito a mí, voy a sentir, hasta que esa mujer ya se nace en ti Soy Nancy Cruz Soy Nancy Cruz El derraco de la cumbre en México Y otras partes del mundo El derraco de la cumbre en México Y otras partes del mundo ¿Las joyas? ¡Las joyas me acusan?! 78 Revolución por Minuto Las joyas de la costa 78 Revolución por Minuto Las joyas de la costa 78 Revolución por Minuto Las joyas de la costa 78 Revolución por Minuto COMPLICARME Voy a cubrir Con tus estimaciones ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!